...por distintas razones, porque esto afecta a nuestras actividades, porque este verano es muy raro, este mes de enero que hemos tenido es muy raro, muy lluvioso y con temperaturas que no han sido las propias de enero. ¿Qué significa esto? ¿Que febrero va a ser igualmente lluvioso? ¿Que vamos a tener un verano que se va a extender hasta marzo o abril? Que febrero va a ser caluroso. Sería muy lindo hablar con un meteorólogo. ¿Tenemos algún meteorólogo en Ilia? Sí, está Marcelo, está Madelón. ¿Cómo estás Marcelo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, hola Alexandra, hola Sergio, ¿cómo están? Muy bien, empieza febrero Marcelo. Bueno, la verdad es que pronósticos a largo plazo todavía no existen, la ciencia no ha llegado a tanto, pero sí les puedo anticipar de que todavía tenemos, vamos a cerrar con días otoñales, frescos, por suerte ya con esta cantidad de lluvias. No, desde luego, pero sí lluvia, se ha sido muy cubierto y vamos a comenzar febrero de la misma forma, es decir que lunes y martes estaríamos con bajas temperaturas, viento sur, lloriznas, de a ratos alguna lluvia considerable el día martes, no para preocuparse, pero sí arrancamos febrero con lluvias, pero a partir del miércoles 3 de febrero y en adelante ya tendríamos buenas condiciones meteorológicas con un aumento de la temperatura, como para regresar al verano que parece que se ha existido en algún momento, ¿no? Y esto significa que este clima o esta... ¿A quién le echamos la culpa? ¿La niña en este caso va a dar vueltas y seguir dando vueltas y vamos a tener una semanita linda y una semanita lluviosa o más o menos se va a estabilizar el clima en los próximos días? Sí, como te decía recién, a partir del 3 de febrero tenemos una estabilización en las condiciones meteorológicas que se ha comportado en todo el 2020 justamente al contrario de lo que hemos visto ahora en enero, ha sido un año muy seco, ¿no? Y ahora, bueno, llovió y estamos compensando un poco la falta de agua que hemos tenido el año pasado. Y en cuanto a las temperaturas, Marcelo, que recién Sergio decía que es verdad, uno se vuelve a enero del año pasado y la verdad que 40 grados era casi todos los días. Digo, este enero fue mucho más tranquilo, ¿no es cierto? Lo hemos tapado, Marcelo, lo hemos tapado. Corría aire. Es cierto, los 40 grados que vos decís en enero, ni de casualidad. No. No, no, ha sido un enero más bien que parecía marzo, no sé, o abril. Temperaturas bajas, mucha lluvia y muy poco sol. Bueno, y vamos a tener un marzo-abril. ¿Esto se produce la ley de la compensación en meteorología? ¿Quiere decir que marzo-abril vamos a estar sudando la gota gorda? Ah, como te decía recién, Sergio, no hay pronósticos a largo plazo, hay una tendencia y dentro de esa tendencia, y estamos incluyendo enero, aunque malo parezca, donde esperábamos que fuera más seco porque la corriente del niño en un espacio frío que se le llama a la niña, la tendencia es a que sea más seco. Pero dentro de esa tendencia de sequedad que la tuvimos todo el año 2020, en enero tuvimos una especie de compensación o decepción. La tendencia sería que febrero, por lo menos a partir del día 3 en adelante, nos regale días más cálidos y más soleados. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable. Claro, chico, muchas gracias. Bueno, entonces ahí dijo, hasta el martes va a haber lluvias, el martes inclusive va a haber una lluvia bastante importante, ya el miércoles no habría más lluvias, empezaría a subir la temperatura con 29 aproximadamente de máxima, pero estos días hay que aprovechar a subir la temperatura con 30 minutos, ya el martes va a subir la temperatura con 30 minutos,